Con la presencia de jugadores, cuerpo técnico y directiva, la alcaldesa de León, Bárbara Botello, develó la escultura llamada Arrojo, que adorna ya la fachada del Estadio León. Con la placa que incluye los nombres de los equipos que han tejido las siete estrellas en el escudo verde y blanco, el escultor Ricardo Motilla habló de lo que lo motivó a diseñarla de esta forma. Normalmente un portero se está aventando, si lo sientes cuando se está aventando. Y el reto fue buscar la forma de que se hubiera inclinado, que se viera que se estaba aventando, que no estaba detenido con un patito, con un balón o con otra pierna o otro jugador. Aquí el reto fue hacer lo que se viera como si fuera una instantánea fotográfica, pero en tercera dimensión. El proyecto auspiciado por el gobierno municipal es un agradecimiento hacia el club por lo que representa para los leoneses. Lo que ha hecho el equipo León ha sido muy importante para nuestros jóvenes, demostrar que la tenacidad, la entrega y sobre todo trabajar en equipo nos hace grandes. Por eso hoy me da mucho gusto estar aquí con ustedes. El equipo León ha logrado unir a todos los leoneses. Uno de esos nombres que están en arrojo es el de William Jarbrook, el portero bicampeón que hasta chinito se puso al ver su nombre. Se me puso chinita la piel. Es un orgullo, pero sé que para estar aquí en este equipo tienes que dejar el alma en la cancha, tienes que trabajar con mucha humildad. Este equipo te exige humildad y garra. Y bueno, mientras pertenezca a este equipo es lo que voy a hacer, dar lo máximo de mí dentro y fuera de la cancha. Finalmente Jesús Martínez Murguía, presidente ferino, adelantó que ya viene el corte de listón de los nuevos vestidores del estadio. Fueron imágenes de Edgar Hernández, Omar Oseguera, Bajío Deportes.